Hey que tal cracks como están aquí los titanes venimos con un vídeo bastante increíble el cual es algo un poco diferente pero sin duda muy divertido como ya lo habrán visto en el título así de fácil así de simple el que se ríe pierde En esta ocasión amigos traemos una recopilación de vídeos graciosos que aquí en nuestro editor muchas gracias por hacérnoslo llegar vamos a ver y pues vamos a ver si nos reímos no crack Recuerda que no hay que reírnos para que así pues ganemos no sin duda en este vídeo va a haber mucho jajaja jejejeje Pero obviamente va a estar súper prohibido porque tienes que aguantarte las ganas tienes que agarrarte tus Eh esos y aguantarte Bueno cracks sin más por decir empecemos con este divertido vídeo Bueno amigos ya tenemos aquí el vídeo vamos a darle play y a ver si nos saca una sonrisa que esperemos que no eh Hay que aguantarse Venga ¿Serios? Va Una Dos Leve ¿no? Serio, serio Uy el perro No puedo aguantarme Ya salió, ya salió, ya ganaste, venga uno a uno, uno a cero Uno a cero Ah que tonto Ah si Lo mejor son los audios creo eh Ese no fue de risa, eso si me dolió a mi Ok el portero Uff Uff Ah ese si, ese es clásico, clásico Clásico Le salió bien eh Aguantado, aguantado, aguantado Pobre niño con su gordita le se la sacó Le dio machín Si le dio machín ¿Qué le hizo costilla? Se levantó Estuvo bueno, estuvo bueno, toma Ok Dani Alves Uff Le hizo ok Ah se manchó, se manchó Eso si fue Toma Si el árbitro como si nada Pobrecito Aparte salió el balón eh Ok Ah no lo vi, no lo vi, no lo vi Uff Ay no manches Y luego uno de Ronaldo Imagínate Toma Uy Lleva una, lleva una Ya ni vi ese Yo tampoco Ok Ah sumiendo el equipo Sumiendo el equipo ¿Al árbitro? Sí Al árbitro, sí Toma Uy Y en su mera jeta eh Ok Uy Qué buena defensa Uy qué buena Ok Uy Hasta le sacó el ojo Y aparte está mamadísimo eh Uy Así es una señora ¿No? Sí Uy le voló todo Uy Uy Puros defensas que meten la cara Sí Uy 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 lo dejó Atordido Atordido así No No Otra Otra mujer Ay Ay La cabezota La cholla Uy Hasta lo estaba viendo Pobre 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 Se ríe Ah ese sí ya lo vi Sí Oh No manches Qué entrevista Sí Es lo peor en vivo En vivo es lo más horrible Oh Lo ha tirado Lo ha tirado Hijo Le dio al Trump Uy Por atrás eh Ay caramba Ay caramba hermano O sea me debes una chela Toma Uy Uy Neymar Se atravesó Se atravesó Toma Ok Uy Uy Qué Ah le pegó allá Es que no Como que no se vio la toma Ah le dio como en el pecho Sí en el pecho Y lo tenía bien cerquita Ay 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 Barça Madrid Sí Ay a Ronaldo Toma Toma Qué onda Puros árbitros de aquí Sí Uy otro de la grada Ay 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 Al menos metió las manos Metió las manos Creo que es de México Es de Pobla ¿no? Parece ser que sí Sí Árbitro de nuevo Qué arquerazo eh Todos en la cara Todos en la cara Pecho Uy 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 Todo por salvar al equipo eh Vean Hasta la cara Qué onda Se aventó ahí Directamente con la cara Y Neuer creo eh A nosotros Alemania Toma Quítate Toma quítate Ah qué mala onda No manches Se pegó el mismo Sí 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 ¿De Madrid? Sí Toma Otro de T Ay 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 Metió las manos Uy balazo 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 Ahora sí que Abrazos Y no balazos No Y le pegó ahí otra vez Cómo los árbitros suben ¿no? Y los abandelados Cómo sufren Uy hasta lo tiró Otra vez al Trump Al Trump Ay 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 Toma Jajaja Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Ay 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 Fue gol Uy ya no se vio Para la foto Qué mala onda Toma Y se ríe De que le pegaron Uy hasta lo tumbó Finta Para ti también Ay 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 Estuvo por sacar De balón Pero le ha pegado Al Abanderado Uy Uy Me encanta Híjole Híjole Esto huele mal Ay 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 Otra vez con la cara No con la nuca creo Sí Ah sí le rebotó Uy Hijo Uy Dice ni modo Me tenía que pasar Uy Argentina Uy Lo grabó el espectador Qué bueno Ese sí Ese sí me acuerdo Lo tira Vámonos Uy 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 Le quité el en vivo Uy A la de Sky Uy pobre chaval Toma un árbitro De nuevo Ah mira quién es ¿Qué onda? Estaba William en el piso Del Chelsea Otra vez al Abanderado Sí Cómo sufren Ya Se han llevado La mitad La mitad del video Ese sí fue con todo Ay 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 Uy Amateur Ay qué malo Tómalo Toma Uy Terrible Sí Y a qué distancia Sí Tuvo muy mala suerte Ok Oh Ya está Ya era Este Alex Sánchez Lo tiran Y todavía lo rematan Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Ya no pasan como cuatro veces Qué flex Gol 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 Le pegó al otro Creo Ok Vámonos Vámonos Pues al niño Sí Ya lo vi Pobrecito Toma Al que grabó De hecho No el anterior Parece Parece que sí Me quiero reír Pero No No van a poder Ok cracks Se acabó Se acabó Ahora sí ya van a sacar todo Se habían muy buenos En serio Era una locura de video Pero como dice este video Si te ríes Pierdes ¿Y quién quiere De irse para perder No? Seriedad ante todo A día de hoy Sigue con traumas Bueno amigos Ya hemos terminado El que más se rió En esta ocasión Por uno Un servidor Y yo Venga Tres dos Quedamos Estuvo muy bueno Tratamos de aguantarnos Lo más que pudimos Coméntanos aquí abajo Si tú te pudiste aguantar Cuántas veces te reíste Exacto Déjanos aquí abajo Tu comentario Dale like a este video Si te gustó Compártelo amigos Suscríbete A este canal tan hermoso De los titanes Nosotros somos Los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye bye Subtitulado por Jnkoil